Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez hablaremos sobre los peces transgénicos recuerden que todos los links de fuentes de consulta y videos utilizados los pueden encontrar en la descripción así que comenzamos aunque para empezar tendríamos que hablar sobre lo que es la transgénesis y para esto lo vamos a desarrollar en los animales la transgénesis se puede definir como la introducción de ADN extraño en un genoma de modo que se mantiene estable de forma hereditaria y afecta a todas las células en los organismos multicelulares creo que incluso va a ser necesario definir lo que es un genoma un genoma es el conjunto de genes contenidos en cromosomas lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular como puedes ver el genoma contiene toda la información necesaria para que algún organismo pueda crecer y desarrollarse que puede ser usado para un bien como puede ser la investigación o entender la forma o comportamiento de algunas células para algunos tratamientos futuros o incluso también puede ser lucrativo como lo que para mí es el caso de los peces transgénicos este proceso se lleva haciendo no es tan antiguo es incluso más moderno ya que se lleva desde 1985 o al menos esa es la información que llegué a encontrar en la cual por medio de la transferencia artificial este se colocan los genes en los huevos apenas que son recién fertilizados aunque en el cultivo existen riesgos como cuáles podrían ser puede ser su alimentación puede ser que las cantidades requieran de mayores cantidades diariamente y esto puede ser devastador tanto para el ambiente y tanto para el dueño de los cultivos ahora cuál era el principal fin para poder hacer los peces transgénicos el principal fin que se tenía en ese tiempo bueno en la década de los 90 era desarrollar peces que crecieran más rápido y que necesitaran menos alimento esa era su fin por así decirlo o su objetivo como lo quieras ver aunque para mí es algo triste porque va a ser triste esta es una opinión esto no es con datos científicos esta es solamente mi opinión respecto a puedes si quieres desviarla un poquito del tema pero es una acción que era noble porque para mí era noble buscar que los peces resistieran más y que fue lucrada precisamente porque era más llamativo ver a los peces pintados por así decirlo con colores más llamativos y se desvió del tema que era este que los peces resistieran y ahora los están fertilizando de esa forma precisamente para poder lucrar mayormente con ellos otro problema muy importante es que algunos peces transgénicos llegaron a salir este de los cultivos y se metieron a medios o lugares donde estaban más peces y se reprodujeron y uno pensará que como fueron afectados sus cromosomas estos peces también serían estériles pero no estos peces no se garantizó que el 100% de los peces transgénicos fueran estériles y si llegaron a reproducirse lo cual está afectando también a los ambientes algunos de los peces ornamentales más usados en este procedimiento son el pez cebra, el pez monjita, el neón chino, el sumatrano, el cíclido convicto y también el ángel o escalar estos peces son muy común verlos en esta situación aquí también me gustaría dar otra opinión fuera por así decirlo de mayores bases por así decirlo científicas sino ya estas son opiniones a pesar de que si pueden ser respaldadas debido a algunos artículos no son tan defendidas pero aún así a mí en lo personal si me gustaría dar mi opinión de que aquí se podría decir que estamos siendo un poco egoístas ya que nosotros estamos viendo por nosotros por nosotros en nuestra investigación sobre los códigos genéticos o sobre los usos tecnológicos pero lo estamos haciendo a través del sufrimiento de algunos peces por ejemplo el pez cebra tú puedes decir es un pez cebra incluso se lo dan a los peces lagartos o se lo dan como alimento en general a algunos peces pero cuál es la diferencia entre esto es que una cosa es que se lo den de comer y otra cosa es de que el pez en su vida esté sufriendo o sea lo que yo me refiero es de que una cosa es que una muerte rápida y otra cosa es de que toda tu vida esté sufriendo esa es para mí la diferencia también estuve investigando sobre la identificación molecular y flujo genético de las especies acuáticas ornamentales en las cuales llegaban a las conclusiones de que la tendencia mundial era ir incrementando el número de especies ornamentales colores transgénicas con nuevos colores fluorescentes para que sean más vistosas sean más grandes que se buscaba un color bioluminescente para que resaltara más en un acuario y que de esta manera se tendría un mayor precio por su fluorescencia o sea a lo que estaban llegando prácticamente era este para un fin económico que esto iba a ser este un hecho de mercado que iba a ser rentable que a pesar de que podrían existir leyes y normativas que buscaban regularlo este bueno el fin de en sí tampoco también puede ser que yo lo esté viendo como otro lado pero este también se me hacía un poco mal que lo estuvieran viendo en el estado económico otra conclusión a la que llegaron es de la identificación molecular de los transgenes insertos este no se les no se les querían dar debido a que las empresas biotecnológicas de algunos países que producen estos o venden estos organismos acuáticos ahora sí que lo tienen por así decirlo confidencial porque pues es su ganancia así lo que lo que hicieron es protocolos de identificación molecular a nivel laboratorio o laboratorial como lo quieras también dar pero como en fin exactamente los genes y el modo en el que se hizo se tiene de una forma confidencial en otra opinión esta vez de Semarnat la tecnología ha permitido el estudio de las funciones de los genes y la producción de proteínas con esfines farmacéuticos por ejemplo en los vertebrados de los peces como la trucha o el salmón e incluso la tilapia esto lo digo para que no simplemente lo cataloguemos como algo malo sino también veamos el lado positivo aunque siendo sinceros para mí tiene un poquito más de lados negativos que positivos pero es solamente mi opinión como bien estoy recordando es mi opinión como fines farmacéuticos es excelente aunque para mí si se debería regularizar el uso adecuado para fines de investigación científica para mí serían correctos pero la forma incorrecta para mí es que se está lucrando con eso lucrando no en el sentido de hacer fines de investigación sino lucrarlo en mascotas o así a eso me estoy refiriendo algunas de las formas que se reconocieron para o los métodos que se obtuvieron para los transgenes son la microinyección la electroporación los liposomas y la manipulación de células madre esas son las que se llegaron a reconocer esto fue debido a una investigación para el desarrollo embrionario y su regulación o sea estos fines eran científicos esto basado a la reseña del profesor Antonio Figueras en el estudio de enfermedades infecciosas e investigación del CCIC otro lado positivo por así decirlo es que se pudo utilizar en seres vivos como biorectores para la producción de proteínas humanas o animales aunque se deben de mejorar algunas correcciones del metabolismo mediante la terapia genética sin duda este es un tema por así decirlo delicado y que abre al debate o a la opinión de la comunidad así que yo ya hablé mucho y me gustaría oír tu opinión ¿tú qué piensas? ¿la transgenecia en los peces ornamentales es buena? ¿es mala? ¿te da igual? ¿es buena en cierto punto? ¿es mala en cierto punto? ¿o cuál es tu opinión? yo ya hablé mucho y bueno di mi opinión espero que te haya gustado el video que te haya servido que te haya informado o que te haya entretenido sea el caso así que bueno me despido espero que el video haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sí sin más adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video.